Ok chicos, voy a contaros lo que ha sucedido hoy en el McFit, ¿vale? Pues vamos a pasar a ver el vídeo directamente, ¿vale? Pero antes quería contaros un poquito cómo ha sido, porque la verdad no todos los días te pegan con una barra olímpica en la espalda Mirad cómo todavía lo tengo, ¿vale? No sé si se va a apreciar Vale, es que con tanta luz no sé si se va a apreciar Pero vamos, os voy a dejar una imagen ahora para que la veáis Para que veáis que esto, que, o sea, la imagen que os voy a dejar ahora mismo es de por la tarde O sea, en el momento en el que me pega, me deja totalmente rojísima la espalda Yo de hecho es que ni lo he sentido prácticamente porque como estabas entrenando, ¿vale? Os pongo en situación, yo estaba entrenando haciendo bíceps, ¿vale? Y claro, tú estás ahí concentrado, estás haciendo el movimiento y estás en caliente Y de repente noto como algo me golpea la espalda, pero brutal Y como la gente de repente dice, cuidado, cuidado Y claro, yo no sé, no sé la gravedad, no sé qué ha sucedido Y de repente me levanto, vale, me la siento, que estaba haciendo curl sentado Y claro, veo una manita barra olímpica con un total de 60 kilos Que ha vencido hacia mi espalda y ya me empiezo a rayar muchísimo Me empiezo a rayar un montón, digo, pero madre mía, digo, guau Me acaban de romper aquí algo, seguro, porque como estás en caliente no sabes la gravedad Y claro, me quito la camiseta corriendo y ya veo que tengo la espalda roja Estaba súper rayado, súper rayado, todo el mundo preguntándole Diciendo, pero, ¿no pasa algo? ¿Cómo se ve? ¿Es grave? Lo tengo hinchado, súper rayado, porque digo, esto puede ser, vamos, un golpe brutal De hecho, ahora es que no me duele, ¿vale? No me duele y creo que no me va a doler porque me estoy tocando ahora mismo Y no noto que me duela, ¿vale? He tenido suerte de que no me ha golpeado en la columna Y me ha golpeado, digamos, en la espalda, porque ya sabéis que, como os he enseñado antes De espalda Ya sabéis que tengo mucha masa muscular en la espalda Y yo creo que eso es lo que prácticamente me ha salvado de poder haber tenido algo bastante más serio Y bueno, os vais a ver ahora mismo en el vídeo Como veis, nosotros no hemos grabado nada porque en esos momentos tú no grabas Y nada más, vamos a pasar a ver el vídeo porque es curioso como dos de las personas que estaban en la quedada Que también sois suscriptores del canal Se estaban grabando a ellos mismos, vais a poder ver como de fondo, ¿vale? Estoy haciendo bíceps y de repente, ¡pum! Me pega en toda la espalda una barra olímpica, ¿vale? Vencida por un peso de 60 kilos, o sea, brutal Ya os digo que esto, en la cena, o sea, estábamos comiendo, ¿vale? Digo cena, pero, madre mía Hemos comido, o sea, esto lo vais a ver en el episodio 6, ¿vale? No os lo perdáis Estábamos, lo hemos comido ya tardísimo Activamente digo cena, pero vamos Estábamos comiendo y de repente ha salido la cosa de que se estaban entrenando Y dije, bueno, hostia tío, creo que tengo el momento en el que te pega la barra Digo, no puede ser Empezamos a mirar los vídeos que se habían grabado Y tenían justo el momento en el que me pega Como habréis visto Y ya está, o sea No tengo mucho más que decir Simplemente que es muy grave Que tengáis mucho cuidado con esas cosas Porque, ya os digo, a mí ahora mismo es que ni me duele, ¿vale? A ser por suerte, estoy bien Y ya está Que, nada Nos vemos en el próximo vídeo Que es mañana, domingo Vídeo de la quedada De Juan Faro y Marcos Está muy, pero muy bien Y nada, suscribíos al canal Y así no os lo perdéis Estoy fuera Peace Peace